Hey, yeah, I wanna shoot, baby Guardianes, ¿qué tal? Espero estén muy bien y ojalá me puedan acompañar un ratito para platicar acerca de las expectativas que tengo acerca del evento que va a realizar Bungie ese 18 de mayo con el reveal gameplay de lo que va a ser Destiny 2. Como sabemos Bungie ha estado enviando invitaciones a youtubers conocidos y streamers para que vayan a conocer el gameplay de lo que va a ser Destiny 2, entonces como saben no han sido pocas invitaciones, no es tan exclusivo y es una buena cantidad de dados, entonces muy probablemente veamos un buen contenido como por ejemplo a lo mejor una parte de la misión de comienzo del juego, regularmente cuando hacen un reveal gameplay hacen la primera misión y para que puedas conocer enemigos, un poco de historia, el gameplay, cómo se juega, cómo luce el juego. Espero que no luzca tan distinto de lo que conocemos de Destiny, pero que sí tenga nuevas mejores gráficas. Queremos conocer más acerca de la historia, acerca de los Ghosts, porque no aparecen en el teaser ni en el trailer. Acerca del Traveler, qué es lo que ha pasado con él. En el último trailer vimos como unas naves se acercaban aparentemente a atacar al Traveler, entonces a lo mejor esto se va a convertir en un tipo de raid para tratar de defenderlo o algo así. También qué tipo de armas se van a usar, ya que como saben los cabales destruyeron nuestro vault y no tenemos armas. ¿Cómo vamos a reaccionar al respecto? En cuanto a los mapas, nos gustaría ver también más espacios sociales y por supuesto una mejor interacción entre los guardianes. Que no fue nada satisfactorio que llegues a un espacio social sin poderte comunicar, a menos que lo tuvieras como un amigo para entonces invitarlo a una party y ya poder platicar a gusto. La interacción entre jugadores debe ser un poquito más fluida sin necesidad de tenerlo agregado como un amigo, entonces esperamos que eso también lo puedan mejorar. Y como van a ser varios invitados youtubers, pues espero que haya algún tipo de match en cuanto a PvP para poder conocer un poco acerca de la dinámica, los nuevos mapas titanes, warlocks, contras en acción con sus nuevos poderes y es que lleguen a tener. Espero que sí. Qué tipo de armas van a ser, a lo mejor son con temas tipo cabal, armaduras, escudos. Y no sé si a algunos de ustedes les gustaría que también pudieras recuperar armas viejas en Destiny 1, tal vez el Icebreaker, el Galaphone, que lo dudo mucho. Y algunas otras por ahí muy famosas o muy infames que realmente marcaron una etapa de overpowered en Destiny 1. Espero no me comenten aquí abajo qué le están esperando de este evento y pues seguimos con un tacto, guardianes. Gracias por ver el video.